En la presidencia les ofrecen 109.000 con lo que sea. Pero es que ha preguntado un vecino si ese dinero había que declararlo. Y han dicho que sí. Entonces, y a mí me dan 43.000 euros para arreglar mi casa. Que yo sigo diciendo que tengo un techo en Barcelona, pero hay gente aquí que no. Esa persona, ¿tú te piensas que con 109.000 euros tú vas a levantar una casa? ¡No! Eso es imposible. Hoy en día cómo está todo. Mientras tanto, además, mientras... Mientras tanto, te fastidias. Eso es lo que nos han dado a entender. Mientras tanto, fastidiáis. Hay que esperar y hay que esperar. Que busque la solución a la gente de ellos mismos. Que busque la solución a eso. No hay aparejadores. No ofrecen a nadie para que vengan a mirarte la casa. Que te lo busques tú todo. Hay gente que viven al día. Es que esto no es normal lo que está pasando aquí. Es que este señor alcalde, o de quien sea competencia, es que tienen que dar la cara por nosotros. Porque el señor que ha provocado todo esto, tiene donde dormir ahora mismo y tiene comida en un plato. Pero es que la gente que está ahí, que está reclamando, que hay gente desquiciada, llorando, no. Mira, Emma, puede... ¿Y cómo ellos quedó a casa? Esto es de feita. De feita, miña hija. Que donde nos entró, que las pusieron por la puerta para dentro, creí que era el fin del mundo. ¿Cómo salen estas reuniones? ¿Y aquí se arrebentaron un vulcán, unas tenillas? ¿Qué opinas? Porque aportas bien directamente a los hombres, muchas palabras, pero al final todo... Yo, que estaba dedicada a nuestro sofá, gracias... Se vieron momentos de tensión. Quedó entre el cuarto de nuestro sofá y aporto a la mesa del corredor. Si no, a mí me deja... ¿Y qué les hicieron? ¿A qué no nos solucionaron? Nada. Gracias. Nada. Yo voy a ir a jorrar a miña casa, a mí teñen que me dejen entrar, no venxo, queiran o no queiran. Apóñas a policía, apóñas y quean queiran. Yo voy a entrar y coyeron lo más necesario, que mira, ando co prestado. Ando co prestado. Porque no nos dejan entrar, por segura. Ayer entró mi filho y coyeron mi ropa que yo tenía para jalar que no me servía. Pero yo quería entrar a buscar a que me sirve. Hay cosas que teñen de mucho valor allí. Y allí puedo entrar, no baixo puedo entrar, arriba no, pero en baixo sí puedo entrar. Entonces, me dejen que eran, no queiran. Y en la que teñen que jorre un apego, no andan a la cabeza cansé. ¿Qué solución le dieron? Nada, aquí de momento no nos dan nada. Ahora tenemos que ir a solito de tarde. Al día a otro delictivo Palámos, que venimos abogados, a ver, pero poco más nos van a solucionar. Eos todos en casa pagando mi puta que me dijeron. Unos abogados aquí de la CUTAMETA. Eu que sei, eu que sei. ¿Cómo se siente usted? ¿Qué me volvo a sentir? No sé, como Dios me le ha dado tanto ánimo, pero qué descarga de pastillas que me dieron. ¿Sabes? Los que se están, que no tienen ni que ponerse. No tienen ni bragas. ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado que les hay? Que sí, pero eso a mí no me ponen. A mí eso que están ahí falando no me convence. Porque las soluciones teñen que darles. Ellos cuando chegan aquí teñen que alguien les poñan los dinheiros. Que les poñan, aunque yo teñen que ir con el ayuntamiento, bueno, pues yo me aparejador, pues que teñen que ir allí y decir, esto vale un millón de pesetas o un millón de euros o medio millón. Pues que les poñan los dinheiros a alguien. Papeles, claro. Pero no me voy a llegar ahí por la cara bonita que me dejen un dinheiro, o sea así, porque sí. Pero con documentación, si a mí me vale hacer unha pared de 100 euros, pues que me digan. Pues usted paga a pared que hay que tener 100 euros. Pues no puede ser eso.